Música Hoy estamos reunidos acá en Maipú para poder tener una charla más en formato taller de trabajo básicamente para comentar un poco lo que estamos haciendo en la valle pero también dando un poco el puntapié inicial para comenzar a trabajar no digo en un plan de gobernanza pero si las primeras acciones para poder diagnosticar y identificar los problemas que estamos teniendo a nivel hídrico en todo el partido de Maipú especialmente de manera colaborativa y participativa con el municipio y con los productores que sin ellos la verdad es que es imposible este trabajo porque nadie mejor que el productor que está en el terreno para conocer cuáles son los problemas en cada rincón del partido El productor, la idea por ahí es que el productor en cada una de las reuniones que se hagan les planteen los problemas de su campo Te cuento un poquito más ahí el detalle de la metodología la idea es trabajar en distintas etapas una primera que acá particularmente en Maipú por distintas cuestiones la hemos juntado con la segunda la primera reunión busca ser por cuarteles, por productores por cuarteles que entre ellos hagan un listado de los problemas del cuartel que identifican que pueden ser hídricos esencialmente son los hídricos pero pueden ser más de infraestructura puede ser un problema de terrapleno, un problema de que algún camino vecinal tiene algún problema de una alcantarilla tapada o con falta de mantenimiento o lo que fuere, todo lo que afecte el normal y natural escurrimiento de las aguas y que perjudique las propiedades de los productores y también por supuesto los cascos urbanos las industrias, lo que fuere, digo, hablamos de productores pero en realidad nos referimos a todos los afectados por el recurso hídrico exactamente en una segunda instancia la idea es poder hacer encontrar todos esos diagnósticos por cuarteles, si yo no tengo mal el recuerdo creo que son 10 o 9 los cuarteles que tiene el partido, esos 10 cuarteles que se junten en una reunión con los representantes de cada cuartel, que los eligen los miembros de ese cuartel que se puedan reunir y decir, ok, de estos problemas que tenemos por cuartel cuáles son los principales o los que vertebran el resto de los problemas que tenemos en el partido bueno y a partir de ahí empezar a hacer un trabajo de recorrida de campo para poder tomar escala de esos problemas y poder empezar a trabajar de manera participativa con los productores como agentes que no solo, a ver, la provincia, el municipio y todos nos reconocemos parte del problema en definitiva entonces partiendo de ese diagnóstico decir, bueno, nos tenemos que poner manos a la hora para empezar a ser parte de la solución en el inconsciente popular está que esto se soluciona solo con obras y hay una parte de eso que es verdad, pero hay otra que no que tiene mucho que ver con la organización, la planificación y pequeñas acciones que tienen gran impacto pero que parten de esta organización y comunicación entre el Estado y el privado articulada de manera bien conjunta una de las problemáticas de Maipú estaba centralizada en la valle y hasta hubo un conflicto en algún momento eso es que se está resolviendo en estos momentos con obras nosotros hablo por la autoridad del agua no hablo por la dirección provincial de Hidráulica porque no es mi responsabilidad digo, estamos trabajando conjuntamente en un plan de gobernanza en el partido de la valle conjuntamente con la autoridad del agua de Holanda en ese marco desarrollamos un proyecto piloto de gobernanza de ahí surge que naturalmente la valle es la puerta de salida de las aguas de esta subcuenca dentro del salado del B4 y hay una verdadera necesidad de poder generar de nuevo, así como tiene que estar esta integración entre el Estado y el privado tiene que estar esta integración entre todos los actores de la cuenca la valle, Madariaga, Tordillo, Guido, Maipú y naturalmente las aguas que vienen saliendo que vienen de Ayacucho y que salen hacia la valle naturalmente encuentran bueno, que si la valle no está ordenado bueno, claramente el problema se traslada aguas arriba hacia ustedes aquí en Maipú bueno, el desafío es empezar a organizar aguas abajo y aguas arriba a los actores y vuelvo al punto por un lado hay obras hay obras que se están ejecutando pero por otro lado también estamos hablando de mayor participación mayor coordinación y mayor comunicación entre los actores porque te repito con poco se puede hacer muchísimo y en ese camino estamos la respuesta de los productores en cada lugar es donde has estado ¿es buena? en general es buena hay mucha receptividad también hay mucho tiempo de abandono sinceramente con lo cual no se hace de la noche a la mañana revertir esa situación es un camino de construcción de confianza es muy difícil pero es el camino que hay que hacer no hay caminos cortos el camino corto nos va a salir muy caro entonces lo que insistimos mucho es la realidad que tenemos versus la realidad que deseamos y ponerse en marcha en ese sentido a ver, si ya sabemos lo que no nos funciona probemos con algo distinto probemos con algo distinto ¿tenemos garantías de que este es el camino al éxito? ninguna lo que sí tenemos claro es que la manera en la que estamos gestionando las cosas perdón que se vinieron gestionando las cosas los resultados están a la vista buenas tardes a todos muchas gracias por venir soy Juan Cruz Fereceda secretario de producción bueno el motivo por el cual nos reunimos hoy es para entrar un poco en temática en el modo de gobernanza del agua entender que la problemática hídrica en el partido en la provincia en la Nación es necesario tratarla para eso contamos con la presencia de la gente de la autoridad del agua de la dirección provincial de mantenimiento que van a exponer la parte de la dirección de provincial de mantenimiento las obras que se están llevando a cabo cuál es su jurisdicción de acto y en el caso de ADA nos van a contar un poco cómo se viene trabajando en la valle en este marco del convenio que se hizo con Holanda en cuanto a asesoramiento en la parte hídrica y bueno nos vienen a proponer una nueva forma de trabajo intentar salir de las soluciones individuales y empezar a ver la problemática en conjunto y entender que no es un tema que se va a solucionar en un momento de tiempo sino que es algo que tenemos que aprender a convivir sin ánimo a aburrirlo los dejo en la compañía de ellos y que van a vendir un poco más lo que les digo muchas gracias a todos por participar si conocen algún productor que estaba interesado en la temática pero no pudo venir por la cuestión de horarios que es complicado poder satisfacer a todos les pido por favor que les comuniquen lo que estamos trabajando que se acerquen a la Secretaría de Producción que se acerquen al área de Espacios Verdes o de municipios también o cualquier funcionario o persona que es asociación rural también que no nombré que estamos trabajando en conjunto que se acerquen que planteen sus ganas de participar y que las puertas están abiertas para todos el tema nos compete a todos no es solamente de un partido político de salud plural el tema del agua realmente es una problemática seria así que bueno a trabajar y a ver si podemos dar un tipo de solución brevemente mi nombre es Pablo Mutrega director de gobernanza de la autoridad del agua simplemente a modo de introducción contarles un poco como va a estar ordenada la reunión de ahora y les cedo la palabra al amigo espora de mantenimiento la idea es que los colegas de mantenimiento perdón colegas no son ingenieros un tomás la idea de mantenimiento pueda contar un poco como bien dijo Juan Cruz que es lo que han estado haciendo a partir del programiento el trabajo de ellos y que es lo que tienen planteado hacer dentro de lo que es el partido probablemente en algunos partidos palindantes acto seguido vamos a comentar un poco lo que se está haciendo en la valle muy breve para que ustedes tengan un pantallazo algunos de ustedes estuvieron en una reunión previa que hicimos acá con gente de otros partidos también productores y autoridades de otros municipios así que no me voy a repetir en eso si hagan los rasgos un poco cuál era el diagnóstico de situación en la valle que muchos de ustedes ya lo conocen qué es a partir de esa realidad lo que se propuso a partir del trabajo con los holandeses y qué es lo que les proponemos a ustedes y cuál es la idea de que estemos reunidos acá hoy seguramente o muy probablemente algunos de ustedes tengan o horas hidráulicas no autorizadas denunciadas en ese caso lo que les pido es que si tienen el número de expediente cuando termine la reunión nos lo faciliten o que lo hablemos cuando termine la reunión y nos comenten y si hay alguna duda puntual respecto de alguna problemática que no esté abarcada o que no esté conversada o hablada en el transcurso de esta reunión lo hablemos así quizás lo que es la duda de uno o el malestar de uno puede ser también el de otros y por ahí una respuesta vale para muchos así que no hay preguntas incorrectas en la manera que estamos para hablar de todo de hecho la idea es justamente poder hablar de todo lo que tiene que ver con las distintas problemáticas hídricas pero sobre todo poder empezar a plantear una manera de trabajar en conjunto tanto el Estado como ustedes productores de manera conjunta no se resuelve nada de la noche a la mañana pero sí creemos que hay que empezar a dar los primeros pasos para poder empezar a trabajar distinto pero bueno no me explayo más cómo va a ver ¿qué tal? bueno buenas tardes a todos yo soy Juan Manuel Espora director de control de mantenimiento de la dirección provincial de mantenimiento muchas gracias a la gente del municipio por convocarnos invitarnos bueno y a ustedes por venir para nosotros una forma también de presentación de lo que es la dirección provincial de mantenimiento que en su momento era una dirección de línea que pertenecía a la dirección de hidráulica ahora es una dirección provincial autónoma